El TLC es un contrato que genera mutuos beneficios para las partes donde lo que se busca es reducir los impuestos a las cosas que importamos y exportamos. Esta reducción significa que los precios de cosas importadas desde Estados Unidos van a ser más baratas. Para el sector exportador significa un aumento en la demanda de sus productos, así como un aumento en la inversión, el empleo y los salarios. Los países del mundo están cada vez más conectados entre sí. Los TLCs son una forma en la que los países conectan sus economías. Hay 362 TLCs en el mundo. Costa Rica tiene TLCs firmados con 24 países y Estados Unidos sería el número 25 en la lista. Además, se inician negociaciones con otros 27 países que conforman la Unión Europea. El TLC es simplemente una oportunidad y uno decide si la toma o no. Esta oportunidad representa una reducción de precios y un aumento en el empleo y en los salarios. El resto de Centroamérica escogió tomar esta oportunidad. Costa Rica aún no ha decidido. Ya nos lleva a ventaja. No nos quedemos atrás.